Más de 16 voluntarios estuvieron por los semáforos principales de Encarnación llevando a cabo la gran colecta navideña organizada por Mumba Uni. Una gran colecta de fin de año, ya que nuestras deudas han superado las expectativas, pensábamos que ya íbamos a cubrir algo más con la rifa que habíamos sorteado la semana pasada, pero lastimosamente cada día recibimos muchísimos casos nuevos y eso va sumando. Tenemos 5 veterinarias a las que adeudamos, en una sola veterinaria estábamos adeudando 7 millones, así que invitamos a la ciudadanía a que se acerquen y colaboren con nosotros. Esto es una causa sin fines de lucro que está dedicada a buscar el bienestar animal y sobre todo los animalitos que están en situación de calle, entonces les esperamos. ¿Actualmente a cuántos animalitos están asistiendo Marta? Y diariamente mínimo 5 animalitos por día lo que se está asistiendo. Los casos de traumatología, cuando hay algún tipo de accidente, por ejemplo, nos llevamos menos entre 500 y 700 mil, entonces para que las personas también sepan de que muchas veces ellos que se agradecen muchísimo aportan un 20 o un 50 mil, pero después el resto va sumando las deudas y va quedando en nuestra cuenta, por eso es que después de un tiempo queda excesivamente ya sobrepasado la cantidad que estamos adeudando. La idea siempre es esterilizar, sobre todo para poder bajar la problemática social de lo que es el abandono. Y la persona que no se puede acercar hoy también lo pueden hacer a través de girostigo o a través de la cuenta bancaria que tenemos habilitado. Entonces mi número es el girostigo que es el 0985748592. Así que la persona que no puede acercarse a los semáforos a hacer su donación, le invitamos también que haga de forma virtual. Bien, recordemos que Mumbá Uni no cuenta con un albergue, pero sí temporalmente están asistiendo a estos animalitos. Sí, a medida que vamos sacando de la calle tratamos siempre de buscarle un hogar temporal. Por eso es también que invitamos a la ciudadanía de que abran sus puertas como hogar temporal, que es lo que más cuesta. No somos tan partidarios del tema del albergue porque el animalito necesita una calidad de vida, necesita estar en un ambiente familiar. Y si le llevas a un albergue están entre 20, 30, 50 perros o gatos, después ya es más difícil dar en adopción y quedan ahí por un tiempo indeterminado. Entonces la causa lo que busca es volver a insertarles a la sociedad en una familia. En este momento tenemos más o menos 30 gatos en adopción, entonces me pueden escribir también si están interesados para adoptar y yo les voy a pasar las fotos para que elijan. Recordemos que Mumba Uni es una organización sin fines de lucro que asiste a diario a una cantidad importante de animales en situación de calle y los ayuda a encontrar una familia adoptiva.